Hola Kitsunes, hoy les traigo otro asombroso video de nuestra pasión por la colección de Funko Pops y la cultura popular. En esta ocasión veremos el Funko Pop del personaje Deadpool proveniente del universo de Marvel. Wade Winston Wilson, más conocido como Deadpool, es un mercenario, supervillano y antihéroe que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics. Conocido como el mercenario bocón, es famoso por su naturaleza comunicativa y por su tendencia a romper la cuarta pared. Deadpool normalmente actúa enfundado en un traje de colores rojo y negro y lleva el rostro cubierto para ocultar sus horribles cicatrices. Se caracteriza porque en sus conversaciones son constantes las referencias a la cultura popular, así como la utilización del sarcasmo y del humor negro. El poder primario de Deadpool es un factor acelerado de curación. Sus células y neuronas moribundas se rejuvenecen a un ritmo súper acelerado, esto permite que Deadpool se recupere de cualquier herida. Ahora les contaré algunos datos curiosos sobre este personaje. Es más geek que tú y yo juntos. Se sabe por los cómics que Wade es fan de los videojuegos de rol multijugador masivos, lo podemos ver en sus referencias y ese grito ocasional que tiene al lanzarse a la batalla, mencionando a Leroy Jenkins, un personaje de World of Warcraft. Las vacas no son lo suyo. De todos los miedos que podemos imaginar, Deadpool tiene uno de los más extraños y es bovinofobia, lo que quiere decir que tiene un miedo desmedido a las vacas. Su héroe favorito es Spider-Man. Lo hemos visto interactuar con varios héroes, pero Spider-Man es a quien adora y con quien según una lista que le dio a una de sus esposas, sería la quinta persona con la que podría cometer alguna infidelidad. Este Funko Pop lleva el número 590. Salió con sticker exclusivo Vox Launch el cual fue lanzado en el año 2019. Actualmente en el año 2022, tiene un costo aproximado de 23 dólares estadounidenses. Así que dime, ¿te ha gustado este Funko Pop? ¿Ya conocías este asombroso personaje? Me encantaría saber sus opiniones, anímate y déjame unas palabras aquí debajo en la cajita de comentarios, los estaré leyendo y contestando con mucho gusto. Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle un fuerte like y compartir el video para que más personas puedan unirse a nuestro clan. Nos vemos en el próximo video kitsunes. Y recuerden, jamás dejen de coleccionar.